A ver... Hágame el favor, compadre, bebé, que en esta ventana marrosita toquen tus canciones bien bonitas, que a mí no me importan si yo compré. Hágame el favor, compadre, bebé, que en esta ventana marrosita toquen tus canciones bien bonitas, que a mí no me importan si yo compré. Que yo la canto con el alma, para esa linda morecita, de la ventana marrosita, a donde duerme mi adorada. De la ventana marrosita, a donde duerme mi adorada. Ok, vamos, de la ventana marrosita, a donde duerme mi adorada. Oye, me diga, ahí está, espéreme el agacho. Vamos, aquí está el áfase de la ventana de la ventana marrosita, a donde duerme mi adorada, que en esta ventana marrosita, a donde duerme mi adorada, a donde duerme mi adorada. Dicen que el amor cuando es sincero es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Dicen que el amor cuando es sincero es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón, ay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugada, vive alimentando su amor De día de noche a madrugada, vive alimentando su amor Oye Edith, lo que le dice el lebre Ay yo soy un cantante pobre, pero pobre voy pagante Pa' cuando yo tenga plata, ponete de diamante Pa' cuando yo tenga plata, ponete de diamante Un, dos, tres Para mí esto es agradable Y me estoy entusiasmando Para mí esto es agradable Y me estoy enguayabando Ay, después de veinte años Me encuentro con mi compadre Y este verso es de mi alma Este verso es muy sincero Y lo que menos pensará Ay, que puedes ir de lejos Canta lo que puede ser Siendo un hombre muy sincero Se vino pa' sinse lejos Lo que dije yo también Unos ataquitos debajo Este sentimiento cariñoso Ir al rededor de mi alma buena Que por tanto nombre me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso Este sentimiento cariñoso Ir al rededor de mi alma buena Que por tanto nombre me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistir Ya yo no quisiera insistir ¿Por qué? Porque de un poca voluntad Y esta es una vaina fregada Ya yo no tengo que decirte Y esta es una vaina fregada Ya yo no tengo que decirte Y esta es una vaina fregada Y esta es una vaina fregada Pues estamos reviviendo Esa época grandiosa Que hizo Diomedes Díaz En la mitad de los años 70 Con Alberto El Deve López